El llave de humo y el apólico fronja. Inhalaron humo y gases tóxicos. Al menos tres bomberos fueron afectados, pero uno de ellos llevó la peor parte y hoy lucha por su vida en cuidados intensivos. Con tres bomberos voluntarios de la compañía Lima Número 4, que en el momento de cambiar botellas de aire autocontenido, al momento de remover escombros, lo han absorbido y las consecuencias posteriores han sido incluso tener a uno en trauma shock, producto de la inflamación de la glotis, que es la que te cierra la respiración. Así entubado, está siendo atendido, bien atendido en el hospital Revagliati de Salud. Eran minutos después de las 11 de la mañana del 28 de julio, en plena celebración patria, cuando la emergencia llevó a los bomberos a la residencial San Felipe. El fuego se podía ver desde varias cuadras a la redonda. Lamentablemente, los hombres de rojo se encontraron con dificultades para controlar el incendio. En este caso, un edificio de 60 años de antigüedad pierde un poco el control de la seguridad. Los gabinetes contra incendios no funcionaron, no había medidas de seguridad para poder responder en el mismo lugar. Hemos tenido que subir mangueras por las escaleras hasta llegar al octavo piso. Paulo Polar López, de 28 años, fue internado en UCI a las 9 y media de la noche debido a complicaciones en su salud. La recomendación de siempre, ¿no? No hay que confiarnos que en la casa tengamos artefactos, artículos que generen este tipo de consecuencias, ¿no? Sobre todo un incendio que se ha calificado por el vicecomandante departamental de Lima, se ha calificado como código 2. En un departamento calificar código 2 es porque es incontrolable la emergencia. Eso tenemos que tener en cuenta y a todas las personas, no de Lima, de todo el Perú, en nuestros edificios, las áreas comunes tienen que tener una respuesta para poder ayudar a nuestro departamento. Los otros dos bomberos que también fueron afectados se encuentran estables y ya fueron dados de alta.